Soy Silvina Gómez, soy profe de Hatha Yoga. A partir de conocer esta disciplina del yoga, pude encontrar en mí esa persona que estaba dormida. El yoga para mí es una forma de vivir, reconocer el cuerpo físico como el medio y no como el fin. Yoga es la conexión con el mundo interno. Este curso se llama El Camino de los Chakras y es una invitación a un viaje interior. Consta de nueve videos acompañados por información teórica, información audiovisual. Es una invitación a volver al origen del yoga, al sánscrito, a la mitología, visto desde un lugar holístico, desde un lugar espiritual y energético. Comencemos entonces el viaje de reconocimiento interior a través del Camino de los Chakras.